Pues bien, entonces, voy a sacar esta lava Nos llevamos Ya tenemos una lava No, ¿qué hice? Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT Y hoy estoy aquí nuevamente En Minecraft Y continuando con la serie dentro del Bellrock, así es, supervivencia dentro del Bellrock ¿Y qué ha pasado? Que pues ya los que vieron el capítulo anterior Saben lo que ha pasado, ¿no? Los que vieron hasta el final Y los que no ¡Oh! Un Enderman, lo he mirado Espera un momento, espera un momento ¿Puedo cazar a ese Enderman, la verdad? Yo puedo, me tengo fe Solamente debo pararme Debajo de dos bloques Hmm Uh, ahí está, ahí está, lo veo, lo veo ¿De dónde puedo atacarle? Desde aquí A ver chicos, por aquí voy a hacerme espacio Nos hacemos espacio Desde aquí, y puedo atacarle ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi A ver si lo puedo golpear, sería perfecto Ven por acá y me va a matar Me va a matar, me va a matar No Bien, 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 bien Aquí le doy, aquí le doy Pues bueno Uh, no Quiero tu perla No me dio la perla, qué mala gente Necesito conseguir armadura Para estar, eh, muy bien Preparado y poder matar Enderman No, aunque no sé si lo necesito Mira esto No me había fijado No sé si es el pad de textura O, eh, eh, es que En este Minecraft de la 1.14.4 Pues viene eso A ver, voy a dar vuelta por aquí Y quiero ver si encuentro algún otro bicho Como araña Para poder matarlo Y así, eh, puede hacernos una cama Pues bueno, no hay araña Bien, tengo problemas de alimento Ya lo saben Sí Uh, huevos Hmm Lo malo es que A ver, voy a tomar todos los huevos de aquí Lo malo es que, eh, no puedo Eh, frir huevos Si no, sería súper genial Eh, lo que sí debo hacer Es sembrar A ver, me llevo toda la hierba No, 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 no Escuché un zombie Escuché un zombie Con mucho cuidado No debo dejar ninguna semilla No sé si la tomé Espero de que sí A ver, no debo dejar ninguna semilla La verdad Toda la semilla debo tomarla Uh, acá hay otro agujero Mira, 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 mira esto Uh, y hay carbón Voy a bajar por allí, creo yo A ver, pollos vengan por aquí Necesito alimentarlos Para poder, eh, matar pollos Tengo siete semillas Ahora mismo voy a sembrar No sé si sea buena idea Reproducir ahora mismo pollos O sembrar Creo que es sembrar Hmm Yo luego me como carnitas de zombie Cosas así Pues bien Eh, me hago una asada Tengo una asada Tengo una asada Ya lo vi Necesito tierra también Hmm A ver, pisé esto Bien, 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 bien Y hay que sembrar Sembremos Hmm Ah, voy a guardar un poco de piedra Eso está bien Y huevos Los huevos Eh Hmm Vamos a ver si salen pollitos ¿Salen pollos? No sale ninguno Qué mala suerte que tengo, la verdad Muy mala suerte Muy mala suerte O es que ya no salen pollos Hmm A ver, a lo mejor ya no salen pollos Yo creo de que sí Si no que tengo mala suerte Hmm Es raro, eh Pues bueno Continuamos por aquí Voy a sacar más madera Hay que sacar toda la madera posible Para que Para que haya campo en sí Y nos vamos a la caverna Nos queda de otra Es verdad Puedo morir de hambre Eso es verdad Pero Uf Bien, un pollito Pero bueno Es lo que hay, chicos No sé si moriré Veamos por aquí Hay que entrar Oh, mira eso ¿Lo vieron? ¿Vieron? ¿Vieron eso? Madre mía O sea Wow Eso quiere decir Que Ahí hay Un Una especie de stronghold Podría ser O con mucho cuidado, eh Ups Con mucho cuidado Vamos con cuidado Tengo manzanas Debería comer manzanas Creo yo Hmm No sé cuánto me llene A ver Va una Va dos Y se me va a llenar Completamente Bien, bien, bien Que me llene todo Ojalá encuentre por aquí Una granja De zombies Uh, acá hay un agujero, eh Cuidado que me caigo aquí Iluminemos la parte de acá Bien Hierro Genial Un momento Un momento, chicos Quiero asegurar la parte Esta Para poder sacar el hierro Sin ningún problema O un creeper No Creeper del mal Vamos No, 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 no Me hizo daño Más hierro Genial Gracias, creeper A ver Esto por aquí Y ya Uh, por acá hay más Más por explorar, eh Bueno, bueno, bueno Ya está Nada por aquí Por eso no tampoco Vamos a sacar el hierro Rapidísimo Bien, sacamos el hierro, chicos Sacamos el hierro Todo el hierro que encontremos Está iluminada la zona Así que no hay mucho peligro Que digamos Vamos Con cuidado, eh Con cuidado Porque morir no quiero Hasta aquí llegamos Madre mía Cuidado, Helio Cuidado Uf Por aquí hay mucho que explorar, eh A ver, por aquí voy a sacar el hierro Sacamos un poco más de hierro Por este lado Vamos Por aquí Ya está Y ahí hay más hierro O sea, debería ir hacia allá Pero Sé que por aquí hay más recursos Así que Prefiero de momento Sacar los recursos de esta zona Eh, más hierro Vi por este lado Uh Por aquí Ahora entramos No sé si entrarán ahora mismo Yo creo que debo entrar, eh Más, eh Equipado Así como estoy Eh, me van a matar muy rápido Y no es la idea La idea no es morir Así que Wow Mira cuánto hierro hay acá Creo que ya con esto Voy a estar Pues con toda la armadura completa Bien, bien, bien Viene bien A ver si no me caigo Bueno Perfecto A ver por aquí Ya está Más hierro Más hierro No hay más hierro Aquí hay más hierro Pues bien Ahora mismo Subo Cocino el hierro Y Un creeper ahí Mira, mira Ahí está el creeper Me está mirando Bueno, bueno, bueno A ver Me está mirando, eh No me vaya a caer No me vaya a caer Uf De verdad Qué nervios Bien Voy a subir por aquí Estas partes también Deberíamos explorar Pero de momento no Eh Hay una caverna Bastante grande Por mirar A lo mejor Encuentre por allí Diamantes No lo sé Eh Sería Pues En verdad Bastante agradable Contar al menos Dos diamantes Eh Si este es mejor No voy a poder hacer O quizás sí Una Una mesa de encantamientos No lo sé No sé si ahí dentro En ese lugar que hemos visto Hay ya librerías Sería perfecto Si lo hay Pues genial Y si no Pues bueno Porque A ver Nosotros para poder Encantar necesitamos Lápiz lazuli Y necesitamos también Eh Libros Para poder hacer La mesa de encantamientos Y muchos diamantes Así que no sé Si consigamos diamantes Ojalá si lo consigamos Veamos Por aquí esto Encontré más semilla Esto aquí Ah Y pollos Vengan pollos Vengan A ver Pollo Y pollo Ah Nació un pollo Por acá No sé por qué Bien 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 Otro pollo Y otro pollo Y sabe que Pollo más pollo Hacen pollito Bien 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 Pollo más pollo Hacen pollito Y necesitamos Y necesitamos más pollitos Pues bueno Mato uno No Mate Mato No Bien 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 Pues lo siento chicos Pero debo comer Es la ley de la vida Un momento Esto que vaya cocinando allí ¿Debería ser otro horno? Sí Debería serlo Voy a buscar más pollos Para poder alimentar por aquí A ver Esto Huevos Necesito más pollos Ya están cocinados los pollos Seguimos cocinando el hierro Y espero llenarme con el pollo A ver ¿Me da tres? Oh Me dio tres nada más chicos Y me da tres más Tengo por aquí hierro Así que ya tengo una espada de hierro Creo yo Si es una espada de hierro Entonces voy a hacerme por aquí un peto Que viene bien un peto Oh También debería tener lava ¿No? Es que no sé si voy a poder ir al nether ¿Encontramos lava? No recuerdo Yo creo de que no Ah Pues Si encontramos lava Pues iremos al nether Por aquí tengo yo mi casco Bien Tengo por aquí ya unos pantalones Todavía no Esto por aquí Muy bien Y ahí quedan cuatro todavía aún Pero bueno Ya tenemos ya aquí una buena armadura Ahora sí que estoy bien Hmm Me da hambre Qué pena la verdad A ver por aquí Vamos a ver qué hay de este lado Tengo antorchas Y tengo antorchas Esto viene allí Bien Continuemos Hay que dejar iluminado Y ya luego No, no, no Esqueleto del mal Esqueleto del mal Es que esqueleto del mal Necesito tus huesos Necesito tus huesos Debo hacerme Debo hacerme un escudo Ven por aquí Ven por aquí Ven por acá Bien No me da huesos Qué mala gente la verdad Con lo que necesito los huesos A lo mejor no debo dejar iluminado Esta parte Uh Ahí hay lava Bien, 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 bien Decía A lo mejor no debo dejar iluminado Esta parte Para que aparezcan bichos Y así Poder obtener huesitos Hmm A lo mejor no Y aquí lava Pero una sola lava No, no, no es suficiente Necesito mucho ¿Qué hacemos? Para ir al nether Necesito En sí Bastante lava, ¿no? Lo que tengo que hacer Es Hacer cubetas De Cubetas Y varias cubetas Para poder Llevarme La lava Que encuentre Porque es necesario Tener lavas Ya que Quiero ir al nether Y también lo que debo hacer Es quitar las antorchas Por ejemplo Esa antorcha La voy a quitar ya Ya está explorado Por aquí Y es para que aparezcan Los Los bichos Y así poder Obtener Huesitos Obtener Y aquí también Ya está Falta, 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 falta Falta, falta Espera un momento Sí, para poder Obtener huesitos Y Y así Puedes hacer crecer Los cultivos No Un creeper Creeper del mal No me mires 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 No, por favor Creeper, creeper Creeper, creeper Creeper, por favor No Bien Uf, ahí ya estamos Un pico de hierro Ah, y también una cubeta ¿Verdad? Hemos quedado en hacer otra cubeta Para sacar La lava que estaba ahí Y un pico de hierro Claro está Por si encontramos diamante O sea Podría ser, ¿no? Entonces Voy a sacar esta lava Nos llevamos Ya tenemos una lava No ¿Qué hice? No puede ser, chicos No puede ser Malogré esto Necesito Ahí está Bien, 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 bien No, es que Es que, a ver Necesitaba la lava ¿Qué hice? Ay, Dios Ni modo, chicos Lo acabo de malograr Lo acaban de ver No salió como yo esperaba Un error lo comete cualquiera Mira que me acabo de confiar También de pico Pues nada Ya encontramos más lava Chicos, con fe No pierdan las esperanzas A lo mejor no sea necesario Ir al Nether No lo sé A veces pienso de que no A lo mejor Solamente hay que Ir a matar al dragón Porque ya vemos que Hay un Stronghold O a lo mejor Tampoco vayamos a matar al dragón No lo sé O sea No sé en sí Que haya en este mapa Si tendríamos que ir Al Nether Pues iremos Y ya está Si nos dejan ir al Nether Pues iremos al Nether Es una pena, la verdad Haber perdido esta lava Pero Bueno, bueno, bueno Ya está Ya sucedió No hay que llorar sobre la leche derramada La vida continúa Y ya ¿Qué le podemos hacer, chicos? Voy a dejar el video aquí, chicos Vamos a quedarnos aquí Sí El capítulo 2 se queda aquí Ya luego Pues continuamos con Lo que sería Hacer la casa Y luego Entrar también A esa dungeon ¿No? Porque De seguro que Allí dentro Pues Vamos a encontrar Un Stronghold Espero que así sea Porque ir al Nether Sería súper emocionante Y si encontramos También Nether Pues también va a estar Bastante chévere Porque Pues necesitamos Ir encantados Al Nether Aunque no sé Si vayamos a ir al Nether O sea, no sé Realmente lo que Lo que nos espera Aquí En este lugar Nos vemos Cuídense Un fuerte abrazo Y Bye ¡Suscríbete al canal!